Rica es la carne de la comer. Consciéntete con el sabor y los precios de la comer. Ven y lleva la chuleta de cerdo porque está a solo $79.90 el kilo. O ven por las alitas adobadas de pollo más ricas a solo $59.90 el kilo. Prueba y comprueba que rica es la carne de la comer. Y tú, ¿vas al súper o a la comer? Hasta agosto 19. El mejor momento para estrenar un Ford. Con la macroventa 2014, aprovecha una tasa de interés del 0% en todos los autos Ford. Y apertura de crédito sin costo en todas las líneas. Visita hoy tu distribuidor más cercano. Consulta líneas participantes, términos y condiciones en Ford.mx al 31 de agosto de 2014. ¡Mercado! Con los bajos precios de Mercado Soriana me llevo mucho más. Bebidas beberé de 1.89 litros a $12 pesos. Jugos Jumex Tetrabrick de 1 litro a $13 pesos. Mermeladas McCormick de 500 gramos a $19.50. Y con Place Nestlet de 620 gramos a $29.90. En Mercado Soriana me llevo mucho más. Agosto 21, aplica en las secciones, aplica Soriana Express. Nuevo sistema de justicia penal. Defensores públicos, capacitados, profesionales y con experiencia. Resoluciones basadas en investigaciones científicas. Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. La reforma penal opera ya en varios estados. Para el 2016 en todo el país. Infórmate en www.ctec.gov.mx. Una transformación conjunta que genera confianza. La demanda ciudadana ahora es ley. Nuevo sistema de justicia penal. ¿Quieres saber más? www.pjromex.gov.mx. Poder Judicial del Estado de México. Ana pregunta, Tony, ¿cómo puedo ganar en Cinépolis? Anita, visualízate comprando $149 pesos en dulcería. Recibiendo una tarjeta con 5 entradas al 2x1. Y registrándola para ganar un Volvo y muchos premios más. Y mi nombre es Miguel. No, Tony. Emociones Cinépolis. La emoción de ganar. Valida el 16 de octubre de 2014. Consulta cinépolis.com ¡Qué rica es la carne de la comer! Consciéntete con el sabor y los precios de la comer. Aprovecha que la carne de cerdo más fresca está a solo $68.90 el kilo. O ven por el bistec ranchero a solo $104.90 el kilo. Prueba y comprueba qué rica es la carne de la comer. Y tú, ¿vas al súper o a la comer? Hasta agosto 19. Al table. ¿Al table? ¿Cómo? Si los clausuraron todos. ¿Cómo que los clausuraron? Si las funciones son todos los jueves a las 8.30 de la noche en el Teatro Hipódromo Condesa. Ah, este... Sí, amorcito. Por eso digo, ¡vámonos al table! Pero ya estás en la puerta, ¿eh? ¡Ándale! Vámonos al table de Elena Aguilera. Una obra mexicanamente cómica. Jueves, 8.30 de la noche en Teatro Hipódromo Condesa. Avenida Revolución y Avenida Jalisco. Twitter, arroba, vámonos al table. Boletos en Ticketmaster. Con Interjet viaja del aeropuerto de la Ciudad de México a Aguas Calientes desde 1,349 pesos. Precio total, viaje sencillo. Viaja en aviones nuevos con espacio para ti y tu equipaje. Compra en interjet.com. Te llevamos de la mejor manera por menos de lo que te imaginas. Consulta términos y condiciones. Los ahorros más útiles están en Soriana. 20% en dinero electrónico en medicina ética. Plátano Chiapas, calidad de exportación a sólo 6.75 el kilo. Variedad de cereales Soriana de 520 gramos a sólo 19.90. Lo más útil es ahorrar en Soriana. Sólo agosto 19, aplica en restricciones, excepto psicotróficos, refrigerados y especializados. Este regreso a clases, ven a la gran venta especial Telmex del 11 al 25 de agosto. Llévate hoy una compu de las mejores marcas a 18 meses sin intereses, sin tarjeta de crédito y empieza a pagar en octubre con cargo a tu recibo Telmex. Y por si fuera poco, un mes sin costo de Claro Video. ¿Qué esperas? Visita tiendastelmex, telmex.com o marca asterisco 2222. Telmex está contigo. Cat 0% informativo, precio cliente infinitum. Consulta modelos participantes en tiendas Telmex. Claro Video es un servicio proporcionado por un tercero. Creado para romper el anonimato con un nuevo diseño. Más emocionante, más atrevido. Equipado para explorar la ciudad en tus propios términos. Provocativo en el asfalto. Totalmente nuevo Nissan X-Trail. Nunca desapercibido. Visita nissanextrail.mx. Nissan, innovation that excites. Universal. 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 Gracias.